La Copa de España de Nueve Hoyos continúa con su periplo por la Comunidad de Madrid, donde el emblemático recorrido negro del club de campo ha sido el encargado de recibir la séptima prueba de una temporada en la que se sigue colgando el cartel de No hay billetes. En esta ocasión han sido necesarias dos jornadas, con corte tras la primera, para conocer quién se convertía en finalista, un éxito de participación con el que el club se mostraba muy satisfecho. La verdad es que para nosotros ha sido un placer. Cuando vinieron a contarnos qué consistía la Copa y la nueva modalidad, nos pareció un formato realmente atractivo, como hemos podido ver. Por lo que vosotros, además, por lo que vosotros vais contando, básicamente, porque lo hemos aprendido vosotros y estamos completamente de acuerdo. Nos parece ideal para la gente que tiene más dificultades para poder jugar los 18 hoyos y conciliar la vida familiar, y doblemente interesante por la posibilidad que nos ha ofrecido para que tanto los niños de nuestras escuelas como el resto de los niños que juegan en Madrid hayan tenido la oportunidad de jugar, y más en un campo como este, que yo creo que no suelen tener la oportunidad. Así que encantados con la experiencia. El torneo contó con muchos adicientes, como la posibilidad de conseguir un coche si se hacía hoyo en uno en el nueve, pero si algo llamó verdaderamente la atención fue la participación infantil que cumplió con creces las expectativas del club. Tanto es así que fue un jovencísimo jugador de la Escuela de la Federación de Madrid quien se proclamó vencedor del torneo. Pues la verdad que bastante bien, he entrenado bastante para el torneo y sí, me ha salido bastante bien. Ayer hice 22 puntos, me salieron muchos pares, un bogey, dos birdies y un eagle pero esos con puntos y luego, hoy me ha salido un poco peor pero solo me han quitado tres puntos, pero bastante bien. Sí, ganar de nuevo otro torneo, porque la otra vez gané el de las rejas y voy a intentar ganar otro, a ver qué tal.